Esta noche nuestro equipo han tenido mucha fuerza, mucha valentía, se han atrevido. Creo que han dado un paso hacia adelante, que es lo importante. Saliendo de nuestra zona confortable, lo han hecho muy bien. No tengo idea. Pues bien lo dice el público, equipazo y además amigos, porque sé que habéis hecho mucha piña entre vosotros y que pase lo que pase esta noche, eso no lo va a cambiar nadie. Lo que sí os tengo que recordar es que no existe el robo, es decir, solo uno de vosotros cinco llegará a la batalla final. ¿Lo tenéis más o menos claro? ¿Necesitáis tiempo? Sí, sí, lo tenemos claro. Pues adelante. ¡Antonio! 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 ¡Bande, grande! ¡Qué bonito! Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Qué bien, mirad un niño. Enhorabuena, Antonio. Nos vemos la semana que viene, en la batalla final. A por ello, enhorabuena. Muchas gracias. A por ello, enhorabuena.